Hola chicos, yo soy Karina del blog Leer es mi vida y esto es un book tag. Este book tag se llama Los Contrarios en el que básicamente tenemos que responder 10 preguntas, así que pues empecemos. Pregunta, el primer libro que compraste y el último que compraste. Bueno, el primero que compré por iniciativa propia y eso porque no sé por qué me llamó la atención, fue Ghost Girl de Tony Hurley y el último que compré, bueno, la verdad no recuerdo cuál fue el último que compré, pero sí sé cuál fue el último que tuve, que fue el de El Pantáculo de Zadkiba de S.A. Castro. Un libro barato y un libro caro. Bueno, el libro más barato que yo compré hace ya bastantito tiempo fue El Mago de Oz y El Principito. Ahorita no encuentro el del Principito, pero me costaron alrededor de 15 pesos cada uno, como era de edición para niños y es súper finito. Y el más caro fue el de Esmeralda de Kirsten Geir, que me costó 300 pesos más o menos, pero vale mucho la pena. Un libro con protagonista hombre y con una protagonista mujer. El que tengo de hombres a la mano es el de Percy Jackson y El Ladrón del Rayo, que estoy todavía leyendo. Y con protagonista mujer del Club de los Corazones Solitarios está Penny Lane. Un libro que te leíste muy rápido y uno que te leíste muy lento. Bueno, el que me leí muy rápido fue de la trilogía del Mal Amor, de José Ignacio y Valenzuela. De hecho, me leí los dos primeros en una semana, porque me los habían prestado para que el autor los firmara. Entonces, pues para no quedarme con la duda de qué tan buena estaba la trilogía, pues no tuve más remedio que leírmelo lo más rápido que podía. Porque no tardé mucho en regresarlo, me lo pidieron luego, luego. Y el libro que leí más lento fue The Blessed. Ya había dicho yo en la reseña que me había aburrido demasiado, no podía ni leer más de dos páginas seguidas. Porque ni la historia, los personajes, no me gustó nada, no me convenció nada. Y yo esperaba mucho de este libro y terminó siendo una total decepción. Entonces, pues, ni modo. Libro con portada bonita y una portada fea. El libro con portada bonita que escogí fue de Laura Gallego, donde los árboles cantan. Me encantó esta portada, tanto por la chica, como se ve. Se ve muy, sus rasgos muy finos, todo muy detallado. Y además, bueno, entre las solapas y todo el paisaje que tiene. Hay una serie de hadas o cosas fantásticas, personajes súper, súper chiquitos. Como esta pequeña mariposa, hay troles, hay... No sé, están muy bonitas. Me encantó todos los detalles que tenía este libro. Y el libro con portada fea que escogí fue El Quinto Mago, de Frances Miralles. La verdad que esta portada no me gustó mucho porque se veía muy, muy pálido todo. Desde el color de la piel de la chica, el color del cabello. Pero los labios no se le veían como muy bonitos. Entonces, no se me hizo tan atractiva la portada. Lo que se me hizo más atractivo de este libro fue la sinopsis. Y aún así, no me gustó la historia. Estaba... Iba muy, muy lenta y demasiados detalles que, pues... Debería tener un poco más de más acción para que esos detalles valieran la pena. Un libro internacional y uno nacional. El libro nacional que yo escogí fue Poppy Love, de Antonio Ramos Revillas, que es de Monterrey. Y el autor internacional es de Moby Dick, Herman Melby, que es de Estados Unidos. Un libro delgado y un libro gordo. El libro más delgadito que tengo es Aura, de Carlos Fuentes, con... 61 páginas. Pues es el más delgadito que tengo de todos los demás. Y el más grueso, más gordo que tengo, es Sueño de Dioses y Monstruos, que aún sigue nuevo, no lo he abierto. Un libro de ficción y un libro de no ficción. El de ficción que escogí es de Firelight, la chica de fuego de Sophie Jordan. Sé más o menos que trata de una chica que desciende de una familia de dragones. Entonces, pues, de ella más ficción no creo que pueda haber más en los que tengo. Y un libro de no ficción, 15 días sin cabezas, de Dave Cousins, que trata de una familia totalmente disfuncional, en el que el hijo más grande, Lawrence, está participando en un concurso para ganar un viaje y poder así reunir otra vez a su familia. Un libro romántico y un libro de acción. El libro romántico escogí Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Pues todos conocemos un poquito esta historia de estos chicos que se enamoran profundamente, pero es imposible su amor. Entonces, pues, no siento nada más romántico que un amor imposible. Y el libro que escogí de acción es Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso. Pues, me encantan todas las aventuras, todos los escenarios de acción que tiene este libro. Está súper, súper, súper genial. Y, por último, un libro feliz y un libro triste. El libro feliz que yo escogí fue Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Pues, prácticamente me encantó, me hacía sentirme niña otra vez, porque siempre me recordaba a la película. Entonces, pues, no hay nada más feliz que la niñecita. Y un libro triste es Si estuvieras aquí, de Francesco Gunghi. Y, la verdad, este, me hacía sentirme muy triste por todas las peleas y todos los problemas que tenían los protagonistas, Luca y Alice. Que, la verdad, no se merecían tener tanta tristeza, tantas peleas, ni nada de nada. Se me hacía una pareja muy, muy bonita. Entonces, pues, ni modo qué hacer. Y, bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y, si fue así, denle un like, compártanlo, agréguenme sus redes sociales. Les dejo las mías en la cajita de la descripción. Y nos estaremos viendo hasta el siguiente video. Bye.